Y la cámara es en Gallefina, producido de grabado para El Recuerdo. ¡Feliz cumpleaños, Naira! ¡Felicidades! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Cenerino de amor! ¡Ahora! La hueca siempre fue, fue la hueca que me olvidó Por el mundo yo voy a ir pensando La moncita que te arruinara La huecita que me perdió sonido Si me ha ido, me ha ido muy solito, va La vida, la vida, la prueba se ocurre Y la tarde se va contando Habsa cuenta que te arruinara faster que me perdió sonido Si me ha ido muy solito, me ha ido muy solito Y nos amка pagamos Vamos, tonterito de nana Como dice fuerte De ti, ese mi corazón Si, si, tiene ruido na' anon when it inflama Ceterito de amor 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 Ceterito de amor